Hola, yo soy Ana María Alonso Zarza y soy profesora de geología en la Universidad Complutense de Madrid Yo elegí hacer geología porque cuando yo tenía 10 o 12 años Colacao en sus botes grandes traía en la tapa de arriba un mineral A mí aquel mundo me apasionó saber cómo se formaban esos minerales para qué servían y por qué tenían distintos colores Así que yo soy geóloga gracias al Colacao Se puede decir que el Colacao es el que inspiró mi vida y mi trabajo en áreas STEM No conocía en ese momento a nadie que fuese geóloga o geólogo Así que no sabía muy bien qué era ese mundo A mí me interesan muchos de los aspectos de la geología Trabajo sobre todo en las calizas que se forman en ambiente continental Por ejemplo, trabajo en unas maravillosas cuevas con unas flores de aragonito impresionantes En Extremadura, trabajo también en las calizas que se forman en los lagos, en los suelos Pero además de ese que es mi campo específico de actuación y donde soy especialista En realidad a mí lo que me interesa es ver con la máquina del tiempo que tenemos las geólogas y los geólogos Cómo se transforma la Tierra, cómo se transforman nuestros paisajes Y cómo ha ido cambiando la vida a lo largo de la historia de nuestro planeta Esa es una ventaja que tenemos las geólogas y los geólogos La máquina del tiempo está en nuestros ojos De tal manera que no nos resulta difícil imaginarnos cómo eran los dinosaurios Cómo era su paisaje, qué es lo que hacían y por qué se han conservado Creo que eso es lo fundamental En mi trabajo y quizás mis aportaciones creo que se centran en dos temas fundamentales Uno es como decía mi especialización en calizas continentales En donde los trabajos realizados no solo han conseguido avanzar los conocimientos en esos entornos En las calizas que se forman en las cuevas o en los suelos Sino que también hemos sido capaces de llevar nuestra ciencia y nuestras investigaciones al público general Y nuestros trabajos han quedado plasmados en libros de divulgación Y también hemos contribuido a generar centros de interpretación Donde se explica cómo se forman esos materiales Uno de ellos como os decía es la Cueva de Castañar De tal manera que toda la especialización también nos ha ayudado a poner en valor El patrimonio geológico y la geodiversidad Que es un tema tremendamente importante Y la divulgación Creo que es fundamental hacer divulgación Y en mi última etapa llevo casi cuatro años siendo presidenta de la Sociedad Geológica de España Y uno de los temas es hacer llevar nuestra ciencia a la sociedad Y especialmente a las niñas y a las mujeres Para que sepan que también nosotras podemos aportar mucho en estas áreas STEM Y por eso es importante Porque no se puede quedar un área determinada Ni una profesión determinada sin mujeres Porque cambian las normas de participación Y cambian las maneras de hacer las cosas Entonces las mujeres tenemos que estar en todos los sitios Yo voy a poner un ejemplo muy simple El carril bici En el carril bici el 90 o 95% de los usuarios son hombres Esto quiere decir que van a toda velocidad A veces, algunos determinados Cuando ven a una mujer que va un poquito más despacio Pues realmente les molesta Si verdaderamente hubiese más mujeres ocupando el carril bici Seguro que las pautas de actuación serían diferentes Así que por eso es muy importante que haya mujeres en STEM Un consejo Fundamentalmente no desanimarse Muchas de las ciencias El porcentaje de mujeres a altos niveles todavía es pequeño Y por eso el funcionamiento Todavía sigue poco el funcionamiento O la manera de hacer las cosas de las mujeres Entonces es fundamental seguir ahí Y no desanimarse Y trabajar mucho y con ilusión Por lo que vosotras queráis Porque si trabajáis mucho y con ilusión Vais a poder conseguir todo lo que queráis Al final todo sale Y el último mensaje inspirador Que hagáis lo que queráis Que hagáis lo que os guste Y que si hacéis lo que os gusta Al final vais a conseguirlo Y sobre todo vais a disfrutar de vuestra profesión Que es lo más importante en esta vida Porque a vuestra profesión le vais a dedicar más de media vida Así que haced lo que os guste Espero haberos animado a que os gusten las ciencias Y también espero haberos animado a que os acerquéis un poquito a la geología Porque nos explica un montón de cosas Y tiene rocas y minerales maravillosos Que tenemos que entender Y que además son muy útiles para nuestra sociedad Sin estos minerales no construiríamos casas No tendríamos móviles No tendríamos coches Y un montón de cosas Así que animaros ¡Gracias!